hola nuevamente voy a hacer este vídeo a pedido de mucha gente que me ha solicitado información con respecto a los flappers de la ax100 como los vídeos que he venido hablando de los cilindros de los 2t he puesto varias veces los cilindros de la ax100 que tengo acá desarmada para ir midiendo me han hecho referencia de que el flapper no les da en cuanto a que mejoran por todos lados pero terminan con ese cuello de botella que es el flapper y que no les permite poder desarrollar de mejor forma el motor entonces dije bueno yo lo tengo lo voy a analizar lo voy a medir y entonces vamos a ver a ver qué es lo que nos da pero antes de pasar al pizarrón quiero citar un texto que me escribió este amigo graduado él en ingeniería francisco herxave que siempre me hace aportes muy interesante porque bueno tiene esas palabras de un ingeniero que con su poder de síntesis dice mucho con poca cosa entonces él me aportaba esto con respecto precisamente a los flappers y ya que vamos a hablar del flapper de la x nada mejor que leer lo que él me ha puesto es una válvula de sentido accionada por la diferencia de presión entre la entrada y la salida y dado su simpleza no tardó en colocarse en la admisión de los motores de 2t quisiera destacar que la forma constructiva del flapper obliga al fluido a hacer un cambio en la forma de sección de la salida que es rectangular el área de salida del flapper está determinada por el ancho de la ventana y la altura del extremo de la lámina al abrirse por otro lado tenemos la entrada del flapper que en general es cuadrada o rectangular un aspecto desfavorable es que el área de entrada del flapper es notablemente más grande que el área de salida del flapper y también al área del carburador entonces tenemos dos efectos desfavorables al pasar por el flapper un cambio brusco en la forma del ducto de redondo a rectangular y un cambio brusco en el área de pasaje para poder aprovechar los efectos inerciales de la columna de fluido habla del tubo de admisión se deben evitar los cambios bruscos en la geometría del ducto entonces lo recomendable es tratar de mantener el área en el tracto de admisión lo más constante posible siendo que el flapper es una resistencia al pasaje un área de salida de entre un 10 y un 15 por ciento mayor al área del carburador es lo recomendable respecto al cambio de forma lo aconsejable es realizar un cambio progresivo ya desde el tubo de admisión es decir podemos pasar de un círculo a una entrada con forma de eclipse un ovoide a la salida del tubo de admisión en la entrada del flapper habría que rellenar o insertar algún accesorio que haga la transición suave entre esa eclipse o ovoide y la salida rectangular que tiene el flapper como ejemplo las láminas biforce que están diseñadas con estos dos criterios claramente le explica que bueno que el tubo de admisión no debería tener curvas y si la tiene que sea lejos del flapper para que la inercia de los gases digamos lleguen con toda su velocidad al flapper para poder luego pasar por esos cambios de de forma de área que tiene el flapper así que bueno vamos entonces al pizarrón aquí tengo las dimensiones del flapper voy a explicar un poco para que se entienda mejor estas son lógicamente las ventanas dibujadas en la planchuela acá tenemos que las esquinas también se deben de medir porque afectan el área y bueno tienen una redondez que equivale a un diámetro de 3 milímetros tienen 19 de largo las ventanas por 12.5 de ancho que son estos 13 milímetros que hay acá es donde está la anchuela limitadora de apertura deja de apretar las láminas o sea aquí deja de apretar las láminas esta es la distancia que hay desde que deja de apretar las láminas hasta que comienzan las ventanas acá tenemos las láminas 14 de ancho por 44 el total de largo acá está perfectamente dibujado eso y estos 19 milímetros son la ventana ahora una cosa muy importante cuando nosotros tenemos un tubo de admisión que termina en un flapper muchas veces no tenemos en cuenta el ángulo y hacemos tubos de admisión que después no nos funciona y no sabemos por qué es es porque hay que respetar este ángulo que es el ángulo de incidencia del gas sobre las láminas explicado eso vamos a mostrar rápidamente en la herramienta de software cómo funciona este flapper en el motor que ya lo hemos estudiado que ya le hemos centrado en las medidas que ya sabemos a cuántas rpm tiene la máxima potencia y todo eso bueno vamos a verlo ahí luego de ver esta serie de imágenes donde procedemos a retirar el flapper vamos a medirlo y entonces vamos a poder colocar las medidas en esta herramienta acá en el ordenador y paso a mostrarles primero que nada estoy poniendo la cilindrada luego voy a las rpm quienes vieron mis vídeos anteriores habrán visto que estas son las rpm que yo encontré que era donde mejor se desempeñaba el suzuki ax100 con una presión media efectiva de 110 libras en el próximo vídeo vamos a hablar precisamente de esto que es lo que determina la verdadera potencia de un motor y esta cifra de 1.35 es la pre compresión del cárter medí un volumen de 380 gramos con el pistón en el punto muerto superior luego pasamos ya a las medidas que medimos en el flapper este es el ángulo 50 grados que ataca digamos el tubo de admisión a las láminas eso en el pizarrón ya lo vimos y yo lo expliqué tenemos el espesor de las láminas que son de acero el material acá lo dice steel son de acero es de 0.18 de milímetro la cantidad de pétalos son tres así como la cantidad de puertos o ventanas los anchos de las láminas son de 14 milímetros mientras que las ventanas son de 12.5 milímetros el borde o las esquinas de cada ventana o sea las cuatro esquinas no son en un digamos ángulo totalmente recto que mueran a acero sino que tienen son redondeados y equivale a 3 milímetros de diámetro esto que esta medida de 34 milímetros es el juego libre que tiene el pétalo donde deja de apretarlo el la platina contenedora o la platina limitadora de apertura de las láminas bueno donde deja de apretarla contra el cuerpo del flapper a partir de ahí ellas tienen libre 34 milímetros estos 19 milímetros es el el largo que tiene cada una de las ventanas verdad es decir son de 12.5 de ancho y 19 milímetros de largo y estos 13 milímetros es la distancia que hay desde que las platinas limitadoras de apertura de las láminas dejan de apretar la lámina a donde comienza la ventana eso bueno también ya lo expliqué en el pizarrón es decir que todos estos datos que tenemos acá son datos que yo le di a esta herramienta y como acá lo dice autodata acá me está explicando que estos son los datos que el software me tira que me dice bueno acá lo más interesante es que permite hasta 115 de presión media efectiva y yo tengo en este momento 110 quiere decir que el flapper da perfectamente el carburador de la equis es 20 bueno tenemos área en este flapper para 23,5 de carburador pero acá una cosa importante siempre hablando en estas rpm si yo aumentos las rpm ustedes van a ver cómo empieza a caer la presión media efectiva es decir que hasta estas rpm el flapper está hecho sobrado no tiene ningún problema fíjense en lo bien hecho que la frecuencia natural del motor que son 132 hercios equivale a la frecuencia natural de la lámina es en esa elasticidad que tiene la lámina para retornar al lugar esa velocidad equivale a una frecuencia de 133 bueno este es un radio de apertura de la lámina y en la altura con que ella abre en el momento de la admisión llega a 8 78 milímetros por eso permite si lo sumamos a los las medidas que tienen las ventanas y lo que se eleva la lámina tenemos la posibilidad de llegar a poder colocar un carburador de más de 20 milímetros concretamente hasta 23,5 y después acá están las las potencias estimadas este en libras y en kilovatios que son lo que estima el software que con este flapper en un motor de 98 centímetros puede llegar a dar lo que quiere decir que bueno este sabemos que no es un flapper que permite mucho más rpm porque vamos a hacer la prueba de ponerle de aumentarlo a 10.000 rpm y ustedes van a ver como ya si nosotros quisiéramos seguir con el motor a mayor cantidad de vueltas y siempre con 110 libras de presión medio efectiva van a ver ustedes que va a ocurrir que no vamos a poder obtener esa potencia en libras acá vamos a cambiarle los los datos al motor vamos a cambiar específicamente las rpm vamos a ponerle 10.000 rpm y ustedes van a ver que cambiamos acá las rpm y se nos cae totalmente la presión medio efectiva si no no va a poder entrar la cantidad suficiente de mezcla que necesitaría el motor a 10.000 rpm para producir una presión en media efectiva de 110 libras y eso lo vamos a explicar más claramente en el próximo vídeo bueno muchas gracias para el próximo vídeo si ya tengo casi todo preparado estamos hablando de que vamos a exponer lo que es la presión media efectiva en los cilindros y para eso vamos a darle más ancho a la ventana de escape y ver cómo eso incide en a las mismas rpm cómo aumenta la presión que hay dentro del cilindro y cómo eso mejora el par motor así que será hasta el próximo vídeo